Pues un poco de todo en verdad Un poco de todo en todo momento Y como he ido a pueblos extranjeros Y me los he cargado también a todos El palo Y me los he cargado Papel extra Y ya todo lo de papel extra El hecho O era Ladrillo Ladrillo lo tengo de haberlo farmeado No, Julen Las dungeon Trabajo, panel de cristal, placa de presión, no tengo, flipo, ya tengo, standing, que era lo que necesitaba, trampilla, trampilla, acción, daño, que es la finita, 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 la finita, que es la finita, Ok Escúchame Es verdad, no me acordaba yo de ese pequeño detalle Por cierto, esta gente ha contestado al final, ¿o qué? ¿Pero qué vas a hacer? A ver, yo a la... a la junca yo voy a ir a la junca Por eso digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya Yo desde luego necesito saberlo Para saber cómo gestionarlo, imagina No No No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Que puto susto me ha pegado el hijo de puta Este no es el centro Este es el centro No lo se Por eso te he preguntado a ti Esta es la primera vez que me pasa Por encima yo como con mi madre nunca la pillo ¿Sabes? Nunca sé si se deja buena, si se deja mala Yo intento tener confianza con ella Yo lo intento Pero como siempre me salta con lo mismo Nunca sé Es lo que me da rabia porque es en plan Yo entiendo que le de rabia que me tenga confianza Pero no tengo confianza No sé si a la mínima que No sé si no No sé si no Chau. Chau. Yo que en mi caso es mas un estilo... Nunca la pillo porque es en plan... Cuando... Cuando se entero que tenia... Lo de mi ex. Que llevaba... Tres años con ellos. Y se sabrán enterar. Porque había mostrado. Chau. Me solto la chapa de... Porque no confiarse en mi en plan. Si no pichos tampoco para que pueda confiar en ti. Si por cierto. Pues tampoco le puedo decir eso. Porque entonces me la llevo a posta. Pero es que ahí esta mi problema. Por ejemplo. Que hago. Si... Se leí con... Mamá. Yo intento confiar en ti. Pero a la misma que hablo... No se hace. Ya. En mi familia. No se puede explicar uno. Así es como el campo que hace nuevamente, porque se piensan que es un ataque, ya que es como el campo que hace aquí, por ejemplo, cuando estábamos en lo que hemos hecho en esta super profunda esa noche, y dije, para que no os incomode voy a hacer como lo menos personal posible, o sea, lo menos personal posible me refiero a que no parezca que te estoy haciendo 3. Porque... porque sea así no me mola el tan incomodando a la peña, ¿no? Y menos gente más... peliagudo, para enseñarte. Gracias. 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 Haberlo hecho, pensando que habíamos hecho la cuantitación. A ver si conseguíamos el boletín. Claro, por eso digo, para conseguir el boletín. Si no vas a explicar nada, no le mando nada. Por lo que nada preguntéis, avanza la cuantitación. Si no le he contado que ha surgido un problema. Bueno, otro, bueno, otro. Eso, o... ¿Qué? Pues no, otro. ¡Suscríbete! 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 Un poco a por medio mientras... osocere que no tiene otra base por eso quiero saber ciudadanía y qué base Por qué vivo aquí... Caray, es la gracia... poco a poco esto se va a llenar de gente También no pienso ampliar simplemente la ticada que hay y no olvidarme de pasar todo y aprovechar todo eso de otra forma pero eso lo iré haciendo poco a poco un saludo 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 un saludo